hola keystone soy yo naomi y bienvenidos a un vídeo más de keystone y como pueden ver tengo algo por aquí de lo cual voy a hacer reacción o review como ustedes lo quieran llamar esta es la caja del mes de abril está literalmente nueva no he comido nada no está abierto para hacerles el vídeo reacción vamos a abrirla y les voy a la voy a abrir completa voy a abrir todos los snacks voy a probarlos y voy a reaccionar a ellos les voy a decir cómo saben es sinceramente este es como mi quinto mes cogiendo la caja y sinceramente son espectaculares me encanta casi todo lo que viene en ella pero hay cosas que no puedo comer pero voy a hacerle el review acerca de la caja de el mes de abril y para el que no lo sabe tiene esta es la caja original esta es la grande esta no es la mía esta es la grande original y pues esta es la cajita korean snacking makes simple hashtag snapfever snack people y www.snackfever.com y atrás obviamente está la dirección y whatever lo cual no les voy a enseñar así que vamos a abrirlo para saber qué es lo que viene y enseñárselos y probar apreciable y así es que viene ok creo que eso es lo que Mara quería que ellos reaccionaran esto esta es la caja así como viene todo empacado aquí y viene siempre con este librito o folletito tú ves siempre viene con este folletito en el cual te va diciendo te dicen lo que es y de una pequeña descripción como pueden ver tu box aprile y te dice lo que tienes que hacer darle like share y post y pues aquí el hashtag y el link de ello esta es lo que incluye la caja mini esta es lo que incluye la caja original y desde este marco anterior está incluyendo una tercera caja que es la deluxe y creo que tenemos el doble de peso de esta vamos a ver so let's see que es lo que trae ok empezamos por esta que esta es sinceramente esta no la voy a probar porque no la voy a probar esta se llama San Ace Lemon Cream es una galletita o mejor dicho unos crispy with biscuits entre crema de limon ok so let's see quizá vamos a ver si te voy a review y si me enteré de sobre pero no vamos a ver si te voy a ver si te voy a probar si te voy a probar si te voy a probar si me enteré si me enteré no me tengo que hacer algo pero no me tengo que hacer nada So, saqué una guita Oh, pueden ver, ahí está aquí no hace limón Sinceramente, pero voy a pintar un poco más completo Sinceramente, para hacer limón No es No tiene este adreo, pero bueno No tiene ese sabor agrio que esperaba Ojo, ya te traigo dos Oh, que fama Uh, el milk caramel, por no haber leído Sinceramente, esto no lo puedo comer ahora Por si no, no voy a terminar nada Solo lo dejo barita Es un dulce de caramelo Pensé que era como, literal, como un yogur o algo Pero no Es un dulce Les digo luego como sabe Dice que es como para calmar Realmente, antes de dormir Ahora en primavera So Este es el dulce de té Yo sinceramente no veo té Pero I can try it Luego Lo puedo tratar luego Y la dirección Mami Te voy a probar Flaming I think it's ramen Spicy ramen with kimchi flavor powder on plate So Es de kimchi Obviamente no lo voy a poder probar ahora Pero luego les digo Hoy les hago un video Y lo subo a Twitter, a Facebook No sé Son Son Eh No lo puedo hacer ahora Acabo de comer ramen Que by the way Es de una de las cajas de SnackFavor Un ramen de queso Super, super delicioso Oh Oh my god Hay mucho Este dice que es Un Mocker Cacao Let's try it Sinceramente Siempre busquen Donde está el oven O en coreano O whatever Porque una vez Porque ahí como Y ahora que no estaba haciendo Puedes Ay que decía Ahora Puedes Wow Es super fuerte Puedes Esto es lo más para mi gusto Es lo más para mi gusto Se van a dar cuenta aquí Que estoy super mal Biendo los coires Y esto era dicho Por otro Y esto Me dio fuerte Para mi gusto En el chocolate Pero Es bueno El otro que hay Es Este Pero Este es un chestnut Monaca Esto es un waffle Hecho de arroz Y esto es un poco No hay que entender dónde hay. Pero la vez así. Eso, ve. Mmm. I really like it. A ver, tengo que pensar que iba a ser bien dulce. No es tan dulce como esperar. Ok. Sinceramente, estoy dejando el... Spicy Bulgogi. Hold it. Porque se lo tomara y era bien. Pero me he sufrido. Ok. Estoy dejando los dulces. Este es... Chocotintín. Chocotintín. Este dice que es... Crispy chocolate. Raised to cookie that goes well with coffee or tea. Pero, como yo no voy a hacer mi té ni mi café en estos momentos. Siempre busquen por dónde se abre. Porque ya llevo abrido por aquí al lado. Pero, se abre bien. Let's see. No quiero romperlo, sinceramente. Uh. Vienen individuales. Hmm. Creo que no le hice la cantidad que viene. Pero... Tienen unos cuatro. En sus paquetes individuales. Uh. Pocotintín. Y... Let's see. Uh. Son los galletas en un sobecito. No, voy a ver si que me va a venir la pota. Uh. Puede ser bien. Un... Si. Un... A ver. Realmente bueno. Un... Muy bueno. Muy bueno como pueden verles, moeten editor. Una vez que puedo comien en el otro pelado. y embarran el perro, lo dudo ok, me acabo de embarrar el dedo completo y por atrás son llorados de chocolate y pueden ver mis dedos, llorados de chocolate wow, queda el tachy tachy, orange aquí nos vemos, jugamos de harina con pulpa, para el deseo mañana le pondré el nombre, el video, luego en instagram, o en facebook o twitter, para dejar el video, yo te prometo ok, nos queda el chicken macho spicy bugumi, que va a ser el último y nos queda los autentic Spanish snacks churros mmm Tiene open aquí o open acá So, lo voy a abrir por el más, el de arriba Tiene la bandera de España Dice que son auténticos Tiene sweet honey cinnamon A ver A mí se me gusta, esto es más coreano No, es que todos estuvieron así en vuelta Llegan hasta el tope So, ¿qué pasa? Un puro como mi corriente Tiene el brazo de comer, todo de comer de esto es horrible Bueno, vamos a ver Súper bueno Y ahora Light, crisp, and crunchy corn puff Incluso con spicy cookie powder No sé si lo quiero probar Pero Razón por la cual Maravilloso que yo hiciera Este review Está aquí No sé que era chiquito No sé que era chiquito Siempre va a hacer muy bit spicy Siempre va a hacer muy bit spicy Si no eres tolerante al pique No No but you're great! sinceramente, les puedo decir que Si quieren probar algo coreano, Snack Fever, es buena opción. Por lo menos yo he cogido las dos veces la suscripción de tres meses y a mí me ha gustado. So, puedo decir que es Snack Fever, thumbs up para ellos. Sinceramente, me encanta. Si te gusta esto de estar como que probando diferentes cosas y eso, Snack Fever es la opción. Anuncio no pagado, sinceramente. Porque es algo bastante completo. Tienen bebidas, tienen dulces, tienen jabitas o whatever, tienen galletitas. So, entiendo que sí que son. Es bastante conveniente. Si te hay ramen, o sea, vas a probarte todo un poco acerca de Corea. So, es buena inversión de verdad. Y son buenos. El servicio, bueno, llega súper rápido. Sinceramente, no me tengo nada de que quejar de ello. So, Snack Fever. Así que les voy a dejar las redes sociales de ellos en la caja de descripción abajo. Si quieren ordenar, si quieren, no sé, si quieren inscribirle, si quieren ver sus redes sociales, buscar más reviews, porque no soy la única que compra Snack Fever aquí en Puerto Rico, ni digamos que en cualquier parte del mundo hay más reviews. So, si no estás satisfecho con mi review acerca de las cajas de Snack Fever, puedes buscar más en las redes sociales de ellos. Y gracias por darle play a este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like en Facebook, follow en Twitter y los links estarán en la caja de descripción abajo. Y recuerden que también voy a colocarles los links de las redes sociales y de la página donde pueden ordenar Snack Fever. Y esto no es un video oficiado por los chicos ni nada. O sea, yo tengo mi suspición mensual. Así que esto no es un anuncio pagado ni nada por el estilo. Es un video voluntario que les quería hacer acerca de estas cajas que, sinceramente, son buenísimas. Si quieres probar o intentar comer algo diferente. ¡Suscríbete al canal!